Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un RCI 2970N4 este radicito se lo preparamos a nuestro amigo 1028 el corre caminos y va a andar haciendo ruido en la parte de Arkansas y estas son las modificaciones que le hicimos a este radicito como pueden ver aquí en la parte de enfrente del radio podemos encontrar las perillas con punta de brillante color azul de igual manera los controles internos del radio siguen con su función simplemente con una combinación en color azul de igual manera que el frente, aquí podemos ver algunos detalles en azul las perillas azul, la pintura de la caja de llamadores esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo un eco integrado, esto ya que el radio, este 2970N4 no tiene eco en los laterales podemos encontrar tapaderas completamente cromadas su base de uso rudo, sus perillas para sujetar el radio a la base también con punta de brillante y en la parte inferior podemos encontrar este terminado azul esta pintura es en color azul y es totalmente resistente al calor y con un terminado como despejo, por aquí podemos ver la reflexión los cubre tornillos también los tenemos de este lado para darle más seguimiento al cromo en la parte de abajo del radio podemos encontrar un ventilador con iluminación tipo anillo en color azul, podemos ver la iluminación desde cualquier punto en color azul, ahí lo podemos observar bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 y este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 el llamador de entrada número 5 y este es el sexto como pueden ver aquí en el número 5 de los llamadores de entrada tenemos una presentación personalizada de nuestro compa 1028 el Correcaminos ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio y esta es la música de fondo número 1 y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 y esta es la música de fondo número 2 y esta es la música de fondo número 2 y esta es la música de fondo número 2 aquí en la caja de llamadores el primero, segundo y tercero controlan seis músicas de fondo el cuarto botón el cuarto botón es el modo ruleta este solamente enciende y apaga los demás es uno arriba apagado y el otro efecto abajo así son 2, 4, 6 aquí el modo ruleta de igual manera la música de fondo 2, 4 y el modo ruleta podemos encender el modo ruleta de los llamadores de entrada y de la música de fondo a la vez ¡Cállate! 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 ¡Que me desespera! Ahí están los 6 llamadores de entrada La presentación personalizada de nuestro amigo El Correcaminos en este radio RCI 2970 N4 Ahí antes de acabar el video vamos a hacer una prueba con el eco Vamos a subir aquí todo el efecto Probando 1, 2, 3 Que ole Ahí está Eco En el RCI 2970 N4 N4 Correcto 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 Este es el radio de nuestro compa del Correcaminos Si te gustó no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima Hasta la próxima Y Gracias.